Aquatec inició sus operaciones en 1991 con el objetivo de ofrecer al mercado regional la perforación, rehabilitación y mantenimiento de pozos. En la actualidad, esta empresa brinda sus servicios a diferentes sectores y recientemente realizó una remodelación en sus sucursales con el objetivo de brindar una mejor atención. El movimiento de nuestra sala de venta el día de hoy está marcado en los 25 años de la empresa Aquatec en el mercado de Nicaragua, como parte del grupo Aquacorp que está en toda Centroamérica. El objetivo principal, digamos que estriba en dos áreas. Un área que es brindarle a nuestros clientes confort, comodidad, un ambiente totalmente cómodo con aire acondicionado y además mostrarle una serie de exhibidores interactivos que les permitan a ellos reconocer el tipo de producto que van a utilizar. Aquatec tiene una amplia variedad de productos que ofrecerá a sus clientes y ahora con el fin de seguir creciendo estará incorporando nuevos equipos. Aquí encuentran equipos de bombeo para piscina, equipos de bombeo para pozos, equipos de presión para su residencia, para darle más presión al agua cuando tenemos problemas de presión. Aquí encontramos también tanques hidronomáticos, accesorios de limpieza, químicos comunes y corrientes también para uso en piscina. Usted puede adquirir cualquiera de los productos que ofrece Aquatec, dirigiéndose a cualquiera de sus dos sucursales, ya sea carretera norte o carretera más allá. Cassandra Tenorio, NotiVoz. 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 NotiVoz.